¿Quién se iba a imaginar que por yo cancelar el marchamo en el Banco Popular, iba a pegar un carro eléctrico del año? En este 2022, entre todos los que paguen el marchamo con el Banco Popular, quedan participando por el sorteo de un carro eléctrico. Esto es parte de los hechos diferentes del Banco Popular. Acciones de sostenibilidad que construyen bienestar. Banco Popular y de Desarrollo Comunal.